Acabo de empezar el video y ya estoy saboreando, como van a ser los comentarios, el nivel de variedad que hay. Obviamente, la gran mayoría ni va a llegar hasta esta parte antes de comentar, como diciendo Marvel ya no es lo que era, esta película es la peor de MCU, ay, le va a ver muy mal, pero es divertida la película, a mí me encantó, ay, no podés opinar porque a vos te paga Disney, ay, no podés opinar porque vos sos un viejo chocoto que está con Marvel hace mucho y querés que vuelva a lo de antes. Va a ser todo tan variado, pero nadie va a opinar sobre el video. Yo estoy acostumbrado, no hay problema, pero me causa gracia que esta película es muy controversial. Y es gracioso que parece que todos los que vieron Marvel alguna vez están hablando de esta película, pero nadie la está viendo. Aló, gente, bienvenidos a un nuevo video de Lean, acá en mi canal Lean de la Sabia, donde yo hablo de cosas que me apasionan y pocas cosas me apasionan tanto como Marvel. En este video voy a estar hablando, sin spoilers, sobre la película de Marvel, la nueva película del universo de Marvel, del MCU, que sale ahora en noviembre en cines. Obviamente va a ser, de mi punto de vista, alguien que consumió todo el MCU, también había leído cómics, jugado videojuegos, visto series animadas cuando era chico, antes del MCU, y ese es mi background, obviamente es mi punto de vista. Abajo en los comentarios me gustaría leer el tuyo, tenés ganas de ver la película, qué opinaste. Si te gusta o te sirve el video, no te olvides de darle me gusta, que en serio sirve un montón. Y empecemos con qué es lo que tenés que saber antes de ver esta película. Primero que nada, dura una hora y 45 minutos, que para lo que es habitual en Marvel es poco. De hecho es la película más corta de Marvel, tiene una escena post créditos después de los créditos del medio. Al final, al final, hay un sonido que es gracioso, pero no hace falta que te quedes. Obviamente es una película de la actual fase 5 de Marvel, que digamos continúa los eventos de Capitana Marvel, la primera película, la serie de WandaVision, la serie de Miss Marvel y la serie de Secret Invasion. Ahora, ¿necesitas haber visto todas esas series o Capitana Marvel para ver esta película? No necesariamente porque esta película en pequeños momentos te explica de manera muy breve los eventos de esas películas y series. Y además, por favor, no veas Secret Invasion, porque no solo no funciona como serie para mí, sino que resta para esta película. Que yo sepa, no está realmente relacionada con alguno de los cómics, o sea, no se basa directamente con ninguna de las tramas de los cómics. ¿Necesitas haber leído algún cómic para ver esta película? No, como siempre no hace falta. ¿De qué trata la película? Un evento cósmico, llamémosle referido al tema de la luz, hace que Carol Danvers, o sea, Capitana Marvel, Kamala Khan, o sea, Miss Marvel, y Monica Rambeau, o sea, no tiene nombre todavía, estén conectadas de manera tal que cuando dos de ellas o tres de ellas usan los poderes al mismo tiempo, cambian de lugar físico. O sea, intercambian lugares una con la otra. En la película vamos a ir viendo cómo descubren esto, cómo investigan, por qué está pasando esto, hasta que se dan cuenta que tiene que ver con el pasado de Carol Danvers y su relación con los Kree, recordemos de la primera película. Pero también vamos a estar viendo cómo Carol Danvers tiene que afrontar no solo su pasado, sino también verse cara a cara con una chica que es completamente fanática de ella, de hecho quiere decir una heroína como ella, y Carol no está tan segura de si ella es una buena heroína o no, y además tiene que enfrentar su lado humano, porque también su sobrina, que es Monica Rambeau, la ve después de muchos años de no haberla visto. Recordemos, Monica Rambeau es la chica que habíamos conocido en la película de Capitana Marvel, que después vimos en WandaVision, que volvió del blip y su madre había fallecido, o sea, no tenía ni a su madre ni a su tía cuando ella volvió. Y para colmo después ganó poderes por culpa de Wanda. Ahora, ¿por qué recomendaría yo ver esta película si es que la querés ver? Si querés ver más de Capitana Marvel, tengo que reconocer que cuando estás viendo la película sentís como que es Capitana Marvel 3 y nunca nos dieron Capitana Marvel 2, porque hay eventos posteriores de Capitana Marvel que nos muestran como flashback en esta, y vos decís, che, me falta mucho acá. Pero bueno, sí continúa la historia de Carol, 30 años después de Capitana Marvel. Si querés ver cómo Monica Rambeau se enfrenta a su tía y además aprende a usar los poderes, y por sobre todas las cosas, si querés continuar viendo a Kamala Khan como la nena heroína fanática que ama a todos los superhéroes, y además a la familia de Kamala que me parece un acierto enorme en el MCU. Y si querés como la frutillita del postre, hay una escena post crédito que obviamente es importante para el futuro del MCU. Y eso es todo lo que considero que tendrían que saber. Ahora sí, más que nada lo que sería mi opinión sin spoilers, porque creo que voy a hacer un video con spoilers hablando del futuro la semana que viene. Coméntenme en los comentarios si lo quieren ver. ¿Qué opino yo sobre la película? Me gustó, me divertí bastante, me gustó más que Ant-Man Quantumania. Ni de cerca estuvo en los niveles de Guardianes de la Galaxia 3, que es una película que amé con toda mi alma. Es como que está Guardianes de la Galaxia 3, Marvels y abajo está Quantumania. La película cumple bastante con divertir, no innova en nada. Hay momentos que me hicieron lagrimear en lo emocional, creo que con eso también cumple, en especial cuando están las tres protagonistas juntas. Pero falla en cosas que Marvel sigue fallando y parece no aprender. Y hay cosas tan buenas en The Marvels, lindos conceptos, buenos personajes, que me da bronca que las cosas malas que tienen hayan frenado el potencial que tenía la película. Por ejemplo, los arcos de ellas tres estaban re bien planteados, pero no fueron bien elaborados. Las interacciones entre ellas tres llegaban a emocionar, había momentos muy lindos, muy sentidos. Pero también había momentos de incomunidad que eran charlas que te hacían pensar, ¿qué ser humano charla así? Más de la mitad del humor es genial, me he reído fuerte en serio, pero hay momentos raros e innecesarios que a mí me descolocaron. Sin spoilear, uno que está relacionado con el idioma de un planeta y otro que está relacionado con Flerken, o sea, los gatos. Que sí, es gracioso, pero cuando lo pensás dos segundos decís, che, esto no va acá. Mirá que yo banco el humor bobo, lo banco. Y mirá que los guardianes a veces se ponen muy bobas, pero siento que acá hay cosas que son tan bobas que vos decís, che, era necesario esta parte. Y llega un momento en que decís, che, podrían haberlo aprovechado más, pero ya sería una parodia, ¿se entiende? Es mejor que cuando esas cosas pasen te entregues y digas, bueno, es divertido. Después los personajes me parecen que está todo bien. La familia Khan en general me parece hermosa, pero la villana se quedó a medio camino. Tenía un planteo re interesante, pero al final para mí la desperdiciaron a ella también. Igualmente el concepto del plan de la villana y por qué hace lo que hace no es nada nuevo, ¿eh? Después me gusta que se mencionan muchos eventos de las series muy por arriba, pero después lo ves a Nick Fury y no tiene nada que ver con el Nick Fury que viste en Secret Invasion. Se supone que este es el Fury que viene de esos eventos, por las cosas que dijeron en la serie y lo que dijeron acá, pero es otro tipo. Dejame de joder. Es como que entiendo que Secret Invasion tenga un tono y esta película tenga otro tono, pero respetame al personaje por lo menos. Nada que ver tiene Fury. Y yo creo que esto es más que nada algo mío, ¿eh? Porque yo sé que hay muchas personas que se divirtieron viéndola. De hecho he hablado con conocidos que se divirtieron viéndola. Y a mí es el que me molesta en ciertas cosas. Porque sí, la película cumple con entretener y divertir. Y creo que ese también es uno de los grandes problemas que yo le veo a Marvel. Porque tengo miedo de que siga con este chip de, dale, hay que entretener. Y hacerlos reír cada 10 segundos que si no se aburren. Y yo digo, Marvel, no es un especial de stand-up que tenés que hacer chistes cada 15 segundos, ¿sí? Queremos ver una película de superhéroes. Guardianes de la Galaxia ya demostró que podés hacer reír un montón, pero también podés contar lindas historias o que emocionen. Yo vengo a ver a los héroes haciendo cosas heroicas, escenas de acción épicas. Emocionarme viendo a los héroes haciendo cosas heroicas. Inspirando. O verlos siendo humanos y no pudiendo lidiar con la vida de superhéroe y las decisiones que toman. O ver que los villanos, no te digo que sean re atrapantes, pero por lo menos que tengan sentido lo que están diciendo y tengan alguna conexión directa que sea bien llevada con los protagonistas. Y yo creo que esta película tenía los cimientos de todo esto, pero no lo supieron aprovechar. Hijo, dale, Marvel, está bien si bajás a tierra unos minutos para que los personajes piensen en lo que pasó. También está bien si tenés peleas sin meter chistes estúpidos que le bajen el tono a la pelea y el peso de lo que está pasando, que es muy grave. Y es gracioso porque esta es la película más corta del MCU. Dura 1 hora y 45 minutos. Y cuando la estás viendo, por lo menos a mí me dio la sensación de que había escenas que estaban agregadas para que la película dure más. Y es la película más corta del MCU. Y me da bronca porque en vez de hacerme estos momentos incómodos, que son más que nada una película de parodia más que una película de superhéroes, ¿por qué no me explayás más las historias de los personajes? Que haya más interacción entre ellos. El humor que más me funcionó es el de Kamala reaccionando con Carol o la familia de los Kang también queriendo proteger a su hija, lo que quieras. Eso me funcionó perfecto. Ahora, hay cosas muy raras que no tienen nada que ver con las tres protagonistas que no van con la película. Para mí no van, ¿eh? Yo sé que hay gente que se divirtió con ciertas escenas. A mí me hicieron reír una vez y después el resto de los chistes no. Porque vos decís, este es un muy buen concepto para una película de parodia, pero esto no es una parodia. Está bien hacer reír, pero no convertir la película en una parodia de sí misma. Obviamente no llega a los niveles de Love and Thunder, ¿eh? Con ser parodia de sí misma. Por ese motivo es que no paro de decir que para mí está despareciado, porque tiene muy buenas cosas para hacer la película, para tocar, para charlar. Te diría, porque interacciones entre personajes es lo que yo más quiero ver. Había planteos tan interesantes de Kamala Khan viendo que ser una heroína no es tan fácil como ella creía y que también vio la parte humana de Carol Danvers y que Carol tenga que lidiar con el tema de tener una sobrina que la necesitaba y que Mónica tenga que lidiar con que su tía tenía motivos también por la que no la fue a visitar antes. O sea, acá había muchas cosas interesantes. De hecho, llegás hasta a entender por qué Kamala era necesaria para la relación de ellas dos y por qué ellas dos son necesarias para el crecimiento de Kamala. Acá hay un montón de potencial, trabajame esto. No estoy muy convencido de lo que hicieron con Mónica, pero bueno, eso es charla para otro video. Después en todo lo que también importa, cumple, por ejemplo, lo visual. A mí los efectos especiales me parece que estuvieron bien. No llegan los niveles de Guardianes 3. Las coreografías tampoco llegan los niveles de Guardianes 3, pero me parecen mejor que las de Quantumania, por ejemplo. De hecho, hay lindos momentos de coreografía que me gustó cuando las tres trabajan juntas, que siento que estuvieron bastante bien. Pero después hay momentos que tengo que andar aceptando que guerreros Kree no puedan hacer ciertas cosas, como derrotar a un simple humano que no es guerrero. En la parte visual, con lo que no estoy muy convencido es con el traje que le dieron en la segunda mitad de la película de Carol Danvers. Siento que es muy apagado para ser ella y capaz que lo hicieron así para diferenciarla de Miss Marvel. Pero bueno, tampoco estoy muy convencido con el traje de Mónica. Pero ese no me molestó tanto como el oscuro de Capitana Marvel. Para que la música haya tenido una parte importante para la historia en cierto momento, te puedo decir que tampoco me destaca ningún tema musical de la película. Y eso que tuvieron un momento para que Brie Larson vuelva a cantar, cosa que amo, porque yo la amo a Brie Larson desde Scott Pilgrim y así la conocí. Pero, qué sé yo, tampoco puedo destacar que la música haya sido muy buena. Creo que cumple. Después tienen las típicas cosas de estas películas que, bueno, obviamente están vos y bajás el chip de las lógicas y de fingir demencia para disfrutarla. Porque, por ejemplo, la premisa esta de que intercambian lugares cuando usan los poderes, te la explican diciendo que es cuando usan los poderes al mismo tiempo, pero después ves a dos volando usando sus poderes y no intercambian lugares. Y vos decís, che, pero ¿qué está pasando acá? Pero bueno, están vos aceptarlo o no y disfrutarlo o no. También están las típicas teletransportaciones en este tipo de películas que hay dos momentos en que hay un personaje que apareció rapidísimo en algún lugar y vos decís, pará, ¿cómo llegó tan rápido? Después el tema de la escala de poder que no terminás entendiendo porque parece que le bajaron el poder a Carol Danvers comparado con los demás. Pero bueno, también te lo acepto. Aunque los poderes de la villana... No sé si lo justificaron de todo bien. Pero bueno, explicar, explicaron. Es increíble lo que contagia Imal Benlani, la actriz, creo que lo dije mal el nombre, perdón, pero la que hace de Kamala Khan, te das cuenta que no solo es Kamala Khan, sino que es la actriz divirtiéndose y es imposible no contagiarte de eso. Y a mí me alegró toda la película verla, porque te pone en ese lugar de fan. Y de hecho, estoy seguro que hay varias personas como yo que querían que Kamala vea a Capitana Marvel y creo que ese es el mayor motivo por el que queríamos ver la película. De hecho, si no habías visto la serie de Miss Marvel y viste esta película y te gustó Kamala Khan, por lo menos mirate los primeros dos capítulos de la serie que son hermosos. Y reitero, no vea Secret Invasion porque realmente resta. Y WandaVision, obvio, véanlo, si es de los mejores productos que tiene Marvel. Y yo creo que está más que nada en qué querés ver vos cuando vas a ver esta película. Si querés ver más de Kamala Khan y su familia, 10 puntos, eso lo cumple. Si querés ver cómo continúa la historia de Carol Danvers, eso lo cumple. Si querés ver cómo continúa la historia de Mónica Rambeau, eso lo cumple. Si querés ver cómo es el próximo capítulo del universo de Marvel, bueno, eso no. Si no tenés conexión alguna con ninguno de los tres personajes. Y yo no sé si este es el punto para empezar con eso. Y yo jamás voy a decir que esta película es pésima, porque realmente me divertí muchas partes. Pero tampoco puedo decir que innova y que es necesaria que la vea hacer en cine. Y sé que esto también va a pesar porque, sin lugar a dudas, creo que va a ser la película del MCU que menos plata recauda en cines. Creo que ya lo venimos viendo hace rato que iba a pasar, ya se veía venir. Seguramente Marvel tenga que replantearse esto. Y me duele, porque realmente hay una de las cosas que se plantea al final de esta película que quiero seguir viendo. Me duele por Kamala Khan, de hecho, y su historia, que quiero seguir viendo. Y espero que no entienda Marvel que es un problema de ellas tres. Es un problema de Marvel. Y además de que hay un montón de personas que ya tenían su opinión sobre esta película decidida antes de verla. Y muchos que van a estar dando su opinión sin haberla visto o habiendo visto solamente la escena post-créditos porque se liqueó. Como suele pasar con toda la película de Marvel. Pero en esta va a pasar más. Y ya sabemos por qué. De hecho, estoy seguro que este video va a tener más vistas que el de Ant-Man con tu manía y el de Guardianes 3. Pero vos te das cuenta que viene por una cuestión de que mucha gente le gusta venir a odiar esta película. Y créanme, no hay tanto para odiar, ¿eh? Porque es muy divertida. Yo estoy medio frustrado porque me frustra Marvel en general haciendo cosas de manera repetitiva, desaprovechando el potencial que tienen las películas de este estilo. Pero eso no significa que la película sea mala porque de vuelta, cumple con divertir y entretener. Y si no sos como yo, que estás buscándole el pelo huevo con detalles de la historia y cómo conecta una cosa con la otra, que no tiene nada que ver una serie con la película y todo eso, yo creo que la película la podés disfrutar mucho más. Así que sos libre de ir a verla. Pero ten en cuenta que acá no vas a ver nada nuevo. De hecho, no había nadie en el cine. Cuando lo fui a ver, creo que éramos menos de 10. Fui el sábado a la tarde. Se nota que va a ser la película menos taquillera. La historia no solo no es innovadora, sino que tampoco es muy consistente en sigo misma. Siento que desaprovecha cosas, como dije, de los personajes. Y después tenés que aceptar muchas cosas que pasan como portales abriéndose para generar cosas. Que vos decís, uff, yo no sé si científicamente comprobado que se puede hacer esto. Pero bueno, qué sé yo. Es ciencia ficción, ¿no? Y de cuentas, sí, es una película que cumple mucho con divertir, entretener. Si querés apagar el chip de las lógicas y pasar un buen rato. Yo creo que lo podés repasar acá. Ver lindos personajes y una trama que no tenés que pensar mucho lo que pasa. Tenés que disfrutarla y estar apto para eso. Porque si no, si te pones a pensar en la trama de la película, se cae a pedazos. Pero no importa. Es de las peores de MCU. Y yo creo que está abajo de la mitad. Por lo menos en lo que yo la disfruté. Pero ni de cerca es la peor película de la MCU. Ni tampoco voy a decir que la película es pésima. Así que bueno, eso es lo que tenía para decir. Espero que les haya gustado o servido. Si así fue, no se olviden de darle un me gusta, que sirve un montón. Si son nuevos, acá tiene el botón para suscribirse y enterarse cuando suba más videos. Como por ejemplo el video de spoiler que voy a estar haciendo. U otros videos, series o películas que estuve viendo últimamente. Como siempre, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Y nos vemos en el próximo video de Lea.